Hola muy buenas a todos, soy de Sacicón y os dejo nuestro nuevo vídeo, estamos en Wallstar de nuevo en el PvP de Wallatiki Temple y vamos a hacer otro PvP, el anterior ganamos y de goleada, y vamos a ver si en este también ganamos 3, 2, 1, 0 venga, abrimos, voy a dejar que pasen aquí los DPS y el tanque vale está allí, ok venga tú tira, tú tira vamos venga, 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 venga vamos, vamos entregado ahora hay que recuperar la banderita o hacer que no me peguen que también sería una buena idea yo me voy a quedar aquí defendiendo puto bote de mierda ¿es un bot o no es un bot? ¿dónde de narices está la máscara? maravillada ahora está ahí si no se esperan no ¿pero qué te vas? vale ya sé lo que piensan hacer venga curas no te van a faltar los ingresos de aguante no es cosa mía necesito un DPS aquí que me vaya ayudando como veis nunca dejo de pegarle focus de cura nada vamos tú tira, tú tira, tú tira no poca guante tiene aquí la gente que no atacáis a los que están atacando a la mascarita no, pues nada se dedican a hacer el PvP en vez de ayudar al de la máscara cuando llega aquí el de la máscara pues se mueta con esto que le llena voy contigo voy contigo, voy contigo, voy contigo vamos, 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 vamos entra, 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 entra si entra si habéis oído eso es el jefe de mi clan que se llama Hax bueno, el jefe, no el jefe del TS de mi clan se llama Hax no, no idiotas vale 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 vamos a recuperar esta y vamos a tener otra de paso bien vale vale ya está ya está la otra venga 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 vale vale ¿dónde está? ahí vale la había perdido por un segundo ahora una más vale vale venga 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 a ver si no viene ya la última máscara terminamos venga ahí está la máscara Dios, Dios, Dios vale ahí está ahí está, ahí está ahí está jeez bien a ver eh no he muerto ni una sola vez joder de puta madre cada vez vamos mejorando bueno bueno gente espero que os haya gustado el vídeo a ver si os ha gustado y si no estáis venga hasta luego no he muerto ¡Gracias!